Siete con seis minutos de la mañana, nos vamos con información en vivo hasta la comunidad de León 13, porque avanza el proceso de vacunación, pero las personas no están yendo a las citas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen? Vamos de una vez con nuestro compañero Pablo Cartín para que nos cuente qué está pasando en esta comunidad. Pablo, buenos días. Gracias, Jennifer. Alonso, muy buenos días. Sí, también para nuestra audiencia. En este momento yo me encuentro en el Evais de León 13 y también la Carpio. Es administrado por el Hospital Clínica Bíblica y la Caja del Seguro Social. Aquí las autoridades están denunciando un grave problema de ausentismo. Bien sabemos que las autoridades, tanto de instituciones públicas como inclusive privadas y empresas, están haciendo esfuerzos tremendos para poder vacunar a personas en diferentes comunidades de nuestro país y también reforzar las jornadas de vacunación masiva. Pues en los fines de semana lo hemos visto, pero también entre semana están programando una gran cantidad de citas, pero lamentablemente aquí no se están presentando los usuarios. Imagínense ustedes, compañeros, que aquí todos los días en promedio programan hasta 200 vacunaciones, pero únicamente llegan 80 usuarios a vacunarse. Es decir, se están perdiendo prácticamente el 50% de las citas en este lugar. Vamos a escuchar también las palabras de la jefa de enfermería de este centro de salud. Hemos tenido un problema de ausentismo importante en lo que es la comunidad. Nosotros programamos aproximadamente 200 vacunas por día y la afluencia de las personas generalmente son 80, 100 personas. Entonces estamos organizando estas jornadas en tiempo extraordinario para lograr cumplir con los objetivos. Ahí me canta porque me pusieron en espera. Me da el cue. ¿Hable? 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 Bien, escuchábamos las declaraciones de la jefa de enfermería señalando pues la molestia que en este momento las personas no están asistiendo a las diferentes jornadas de vacunación diaria que se dan en el avais de León 13. Y si nos ponemos a ver las cifras también de contagios en el cantón es preocupante. Imagínense ustedes que aquí en Tibás hay 1,500 casos de COVID-19 activos y ya han muerto lamentablemente 109 personas en total. Muy a pesar de esto, las personas no se están haciendo presentes a las jornadas de vacunación. Una de las razones más poderosas, según señalan algunos usuarios, es la falta de información que han tenido en medio de las jornadas. Vamos a escuchar también las declaraciones de los usuarios. Que esta enfermedad mata. Y que si se van a hacer vacunaciones masivas donde se invierte mucho dinero es para salvarles la vida. ¿Por qué? Porque nadie sobra en sus familias. Invitamos a los vecinos de León 13 que nos acompañen, si no están vacunados, a ser vacunados. Protejan su familia, protéjanse en ustedes. Esta es una oportunidad. En muchos países están saliendo a otro país para ir a buscar vacunación. Bueno, ya esperemos que la falta de información no exista, porque aquí en Noticias Repretel le estamos diciendo que el próximo sábado, 12 de junio, a partir de las 8 de la mañana, van a realizar una jornada de vacunación masiva en este lugar, en el Avais de León 13 y La Carpio, para 825 usuarios. Van a captar la población desde los 18 años hasta los 17 años y 11 meses, todos con factores de riesgo para que se acerque. Son 825 personas y ojalá Alonso y Jennifer que asistan, ¿verdad? Y el ausentismo no sea el que predomine en las jornadas de vacunación. Este fue mi informe desde León 13. Pablo Cartín para Noticias Repretel. Adelante. Gracias, Pablo, por esa información. Tomar nota el próximo sábado, 12 de junio.